Hola vieja, ¿cómo estás? Una vez más te encontré, te odiñas Hace rato que regresé, y otra vez escuché mi nombre repetirías Desde la última vez, cuando discutimos, no hemos vuelto a hablar A veces mi orgullo disfaza el deseo de hablarte Y la realidad Recuerdo cuando niño fui, de temporada, como lo haces ahora Y sigues tan fuerte y grave, en el mismo lugar, que te veías solas Te odabas el de creer, que estaba dormido, cuando orabas por mí Te odabas con tu mago diferente, que le amabas a Dios de mí Es amor, para llevarme, que se va a respetar Y si yo merecí, y desperté de mi error del ayer Perdóname, y dámelo a hacer, llorar contigo otra vez Cada palabra por mí, y lágrimas, nunca fueron en vano Dios escucho tu corazón, y si hoy aquí estoy, es un milagro Nunca perdiste la fuerza, en tus dos días, en la fe Y os pese, es un milagro Y hoy puedes sobreir, y os pese, es un milagro Y si hoy tengo amor, es lo que nunca cesaste llorar Esa bomba del mar que te hace mal especial Y si yo regrese y despede de mi amor del ayer Perdóname, perdóname un pase Y si Dios me voló es porque nunca cesaste llorar Esa bomba del mar que te hace mal especial Y si yo regrese y despede de mi amor del ayer Perdóname, perdóname un pase Y si yo regrese y despede de mi amor del ayer Y si yo regrese y despede de mi amor del ayer Perdóname un pase